muy buenos días bienvenidos a mi canal bogotá educatik si estos vídeos te son de utilidad por favor no olvides suscribirte a camera pran en la campanita dios te bendiga bendiciones empecemos para este vídeo lo que vamos a hacer es montar esta topología en packet tracer pero desde la parte física del packet entonces tenemos una parte que es bogotá y otra parte que es bogotá centro entonces tenemos bogotá chapinero y bogotá centro listo entonces están unidos por dos routers la idea es hacer lo mismo pero no normarlo desde la parte lógica sino desde la parte física bueno empecemos entonces vamos a mirar y ya no tenemos que trabajar desde la parte lógica sino desde la parte física pues en la parte física vemos que hay una ciudad la ciudad en la que vamos a trabajar en este caso es bogotá si yo quisiera crear otra ciudad simplemente hoy le doy clic acá y él me va a crear otra ciudad supongamos cali cartagena medellín lo que yo quiera trabajar vamos a poner cali a decirle cali en mayúscula listo entonces en este caso tengo a bogotá y dentro de bogotá voy a tener dos oficinas una se va a llamar chapinero 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 y la otra control y arrastro y lo voy a cambiar el nombre entonces esa ya no va a ser chapinero si no va a ser centro listo entonces ya tengo mis dos oficinas voy a comenzar a trabajar dentro de las oficinas entonces vamos a mirar nosotros y tenemos algo que se llama cuarto cuarto principal entonces yo le voy a escribir mdf mdf y este mdf es de chapinero para no perdernos bien voy a mirar cuántos computadores hay en chapinero entonces vemos que en chapinero hay cuatro computadores y un servidor entonces los vamos a montar vamos a darle menos y miren que él me da una imagen por defecto si yo tengo un plano de sitio puedo montarlo acá y no hay ningún problema bien yo voy a subir los cuatro computadores entonces voy a la parte de computadores simplemente hoy busco el computador y lo arrastro entonces vamos a tener un computador dos computadores tres computadores y cuatro computadores los alineo depende a dónde vayan bien entonces miren que él esta partecita de esas líneas que se ven rojas que él nos ayuda a organizar ya les digo de dónde se saca para ver esas líneas punteadas rojas simplemente vamos a opciones preferencias y acá en preferencias vamos a ver que él dice mire líneas en el espacio físico y líneas en el espacio lógico yo normalmente le habilitó ambas para que queden las topologías un poco más organizadas entonces eso me va a permitir que quede todo un poquito más alineado bien perfecto ahí tenemos los cuatro computadores nos falta poner como tal el switch entonces voy a entrar y voy a subir un switch acá entonces voy busco en los dispositivos un switch vamos a suponer que es un 2960 lo ubico y nos vamos a dar cuenta que él me ubica una mesa si si yo quiero quitar esa mesa a la izquierda suprimir y le doy clic a la mesa y ya me quedó únicamente el switch pero miren que ese switch no está conectado a nada ojo que es importante que miremos acá miren la parte izquierda acá él ya nos entregó la conexión lo voy a eliminar para que ustedes se den cuenta también que cuando yo lo elimino se va la conexión a corriente si a pesar de que nosotros no lo estamos montando pues la conexión como tal él inmediatamente me lo conecta al patch panel y de potencia de corriente entonces vamos a hacer una conexión desde el switch hasta el computador como lo hacemos simplemente venimos le decimos listo yo necesito conectar el fase ethernet 01 me devuelvo y le digo acá bueno volverlo a conectar necesito conectar le doy clic el fase ethernet 00 en el rack básicamente el switch 1 fase ethernet 01 que es importantísimo miren que en rack mdf chapinero con eso yo voy a estar bien bien ubicado y en el switch le debemos cambiar el nombre para podernos ubicar es importante que los chicos cambien estos nombres para que de verdad les quede fácil entender pues yo voy a decir voy a llamarlo switch chapinero primer piso listo entonces ahí se va a llamar switch a un perfecto entonces voy a conectar el siguiente computador simplemente voy a ir fase ethernet 0 y me dice mdf chapinero switch cha 1 en el puerto fase 02 que es lo que estamos haciendo conectarlo específicamente acá vamos a conectar otro computador sí y lo mismo switch cha fase ethernet 03 miren que acá está poniendo inmediatamente la conexión voy a conectar otro acá al fase 04 me devuelvo si no me lo dejó entonces voy a meter un computador aquí como para que logremos ver no voy a conectar el router entonces el router que está tenemos la imagen el router es un 29 11 les voy a sacar un router 29 11 que es el que me dar la conexión como tal a la otra web voy a acomodar esto para que me quede con espacio y demás y voy a decirle listo vamos a conectar el router con el switch entonces vamos a decirle el router del giga 00 al switch en el giga 01 y miren lo que pasó miren estos dos siguientes voy a eliminar el del router inmediatamente se me elimina el del switch vamos a volverlo a montar para hacer esa conexión giga 00 giga 01 perfecto miren que la conexión está dada entre los dos y miren que si yo voy mirando el espacio lógico me está quedando armada también no es que sólo la arme en el lógico y que la arme en el físico y me estamos mirando que quedó exactamente lo mismo me falta un computador por conectar entonces voy a ir voy a conectar ese computador que me falta ese computador viene de fase ethernet 0 al rack en el switch en el puerto 4 perfecto ya tenemos como tal ese pedazo falta el servidor entonces normalmente esos servidores son raqueables la idea es que vamos a buscar un servidor lo vamos a montar miren que el servidor está acá y vamos a decir que el servidor lo vamos a conectar de fase ethernet 0 a fase ethernet 0 24 para que pues para tener una fácil administración siempre intentemos dejar esos servidores y los routers en los últimos puertos listo perfecto ya nos vamos a dar cuenta que ya tengo el servidor también si voy a la parte lógica miren que también en este caso está un poquito retirado pero ya vamos a poder tener como tal voy a darle menos para que sea más rápido sí para que la topología sea un poquito mejor listo perfecto entonces miren que ahí ya tengo la primera parte los cuatro computadores y el router nos falta la parte de centro entonces vamos a la parte física nos devolvemos nos devolvemos y vamos a hacer lo mismo en centro rápidamente entonces aquí ya no me voy a demorar tanto voy a entrar le voy a decir que este closet es mdf centro si lo veo muy pequeñito entonces simplemente le escribo h1 bueno no me toma la etiqueta el tag html entonces dejémoslo así mdf centro perfecto y aquí en mdf simplemente vamos y montamos el router 2901 aparte del router venimos y montamos el switch listo perfecto entonces vamos a configurar rápidamente los cuatro equipos que van los voy a montar aquí para que se den cuenta que también los puedo montar en el mdf me van a quedar más gráficos pero pues no es la idea porque no es la idea porque simplemente dentro del mdf normalmente no van a ir computadores si estamos dentro del cuarto de telecomunicaciones simplemente voy a conectarlos lo hice más como porque viéramos que podemos conectarlo de una forma fase ethernet 0 a fase ethernet 0 1 voy a conectar el router es de fase ethernet 0 2 a giga 0 0 miren ay no es que no era de fase 0 2 yo puedo tomar el cable y decir no es de giga 0 1 pues vamos a volver a hacerlo para que me deje hacerlo miren ahí ya lo hizo y ya hicimos el cambio sin necesidad de más nada desconectamos fase ethernet 0 y vamos a decirle a él que que se va a ir a fase ethernet 0 2 vamos a mandar otro cable citó fase ethernet 0 3 a fase ethernet 0 me falta el último computador entonces voy a decirle listo lo voy a conectar de fase ethernet 0 a fase ethernet 0 4 que va a pasar para los estudiantes es un poquito más gráfico y se va a poder entender mejor la forma de conexión porque veces en el paquete conectamos muy fácil pero cuando ellos van a hacer las prácticas reales les cuesta un poco listo me falta moverlo entonces voy a decirle listo se mueve de bogotá centro y lo vamos a ver a centro lo mismo si yo quiero en la tecla de movimiento rápido simplemente es chip m le digo chip m bogotá centro mover a centro que ya me quedó la mesa vacía cuando quieran borrar una mesa suprimir enter y ya me la deja me la deja suprimir listo entonces vamos a decirle chip m mover a bogotá centro mover a centro chip m bogotá centro mover a centro nos queda la mesita abajo nos queda la mesita abajo suprimir le doy clic y sale listo entonces ya nos quedó como tal la conexión que el problema tenemos miremos a ver acá necesitamos conectar realmente vamos a mirar nos quedó un equipo miren que este equipo está acá y necesito moverlo porque este equipo es del otro lado entonces le voy a decir así muévalo y este equipo va a bogotá centro este equipo es de centro pues ya tenemos chapinero y ya tenemos centro si voy al espacio lógico veo chapinero chip v y miren dónde está por allá centro entonces vamos a coger y vamos a mover todo esto rápidamente nos vamos a ir y vamos a mover esto hacia la parte de arriba y esperenme que lo solté listo perfecto entonces ya lo vamos a tener un poco más cerca lo voy a acomodar acá perfecto 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 ya acá tenemos como tal la conexión no volver a la parte física y no tenemos conectado chapinero con centro pero necesitamos conectarlo en este momento los routers no tienen interfaces seriales entonces cuando yo vaya a intentar conectarlo pues no voy a poder porque mi router no tiene interfaz serial entre simplemente voy al cli dirás a la parte física apago pongo una interfaz serial y enciendo listo ponemos las tapitas dice que está encendido siempre acuérdense que tiene que ser apagado ponemos las tapas y perfecto bien voy a ir a hacer lo mismo en centro entro y nos vamos a dar cuenta que realmente el router está encendido entonces lo apago le pongo el wick 2t le monto las tres tapas no me equivoqué son las cover y lo arranco listo perfecto muchachos entonces ya en este punto todavía no están conectados pero ya podemos hacer la conexión por medio de interfaz serial entonces yo le digo a listo quiero conectar a quien al router que está en donde en el mdf si y en el rack de chapinero si tengo cinco racks él me los dejas que escoger y yo quiero que sea el router 0 en el puerto serial 0 0 0 y voy a conectarlo con el mdf de centro en el rack con el router 1 con el serial 0 0 0 entonces miren qué pasó miren que acá era más sencillo acá ya tenemos varias opciones varias cosas que tenemos que tener en cuenta y nuestros muchachos tienen que aprender a conectar esa parte es ya en este caso ya prácticamente terminamos vamos a hacer la última pruebita nosotros todavía no estamos configurando pero yo quiero que mostrarles lo siguiente si yo me voy dentro del switch él me va a decir mire qué tamaño de cable tiene esto el tamaño del cable son 77 metros qué pasaría si yo crezco el tamaño de cable de ese pc 7 vamos a mirar vamos a alejarlo un poquito más en este momento estoy hablando de un computador que se llama vamos a ver qué computador es este pc 7 miren qué qué pasa él está mirando y vamos a mirar a ver quién está conectado este es el de pc 6 este es el de pc 7 121 metros entonces en 121 metros que debió pasar inmediatamente la norma dice que el computador no puede estar a más de 100 metros él debía haberse caído como tal el enlace pero no se cayó porque opciones preferencias y vamos a chulear una opción que dice habilitar el tamaño el efecto del tamaño del cable y vamos a cerrar nos vamos a dar cuenta que ahí se cae pero si yo estoy cerca inmediatamente el computador recibe para qué es bueno esto para que ellos sepan que si el computador está muy lejos inmediatamente si está más de 100 metros y no respeta la norma inmediatamente no va a haber poder no va a poder existir realmente una conexión como tal miren miren acá lo voy a alejar un poquito más y ahí nos damos cuenta de eso ¿Listo? espero que haya sido un vídeo de utilidad que dios te bendiga bendiciones y no olvides suscríbete acá en la campanita dios te bendiga bendiciones